por qué se dispara el presupuesto de una construcción por qué sale más cara construir una casa por qué sale más caro construir un pequeño edificio de apartamento por qué sale más caro en el video de hoy vamos a hablar los 12 factores más importantes por los cuales sube el precio de la construcción de una casa sube el precio de la construcción de unos apartamentos locales comerciales estos son 14 factores fundamentales que tenemos que tomar en cuenta desde el principio para poder corregirlo para poder cambiarlo para poder usarlo a nuestro favor para que esa construcción de esa casa o esa construcción de su apartamento pues realmente me salga a mejor precio de eso se trata el vídeo de hoy no se lo pierda muy bien factor número uno la estructura actualmente hace unos años hace mucho tiempo no conocíamos cómo se conformaba el suelo no conocíamos cómo se conformaba el piso por esta razón no sabíamos tampoco cuánto iba a pesar la casa o cuánto pesaba un edificio apartamento y como no sabíamos cuánto pesaba pues normalmente le dábamos el doble de acero por miedo a que no se caiga entonces le dábamos el doble de acero y esto lo que hacía que subía el costo de la construcción subía el costo del presupuesto entonces el no entender esto pues entonces no limitaba ahora con estas nuevas tecnologías que hay si podemos definir el peso de la casa si podemos entender qué tipo de suelo tenemos y un suelo cohesivo expansivo o cual fuere y en función de ese tipo de suelo en función de esta región podemos la dosificación del acero necesario para que si resista frente a un huracán para que si resista frente a un terremoto y la estructura se mantenga no es lo mismo una estructura de una casa que va a llevar cierta cantidad de acero a una estructura de un parqueo soterrado donde el peso es mayor oa estructura de un almacén que cada circunstancia cada espacio va a tener una definición en su uso y en función a eso pues entonces se va a diseñar la estructura en función al estudio de suelo el estudio técnico y también en función a esa parte del día a día entonces este es el factor número uno por el cual las estructuras suben de precio número 2 factor número 2 la mala distribución o sea a veces en una casa le ponemos tantas divisiones a la casa que lo que parece un laberinto y por ende esta cantidad de divisiones necesarias elevan el costo de la casa porque tenemos mayor material en la obra y por tener mayor material en la obra cuando se va a subir el costo entonces qué hacemos la idea para evitar esto diseñar en ese terreno que tiene un ancho y una profundidad un concepto abierto en donde se elimine o se elimine los pasillos innecesarios se elimine esos muros o divisiones que están de más entonces se desarrolle una estrategia concepto abierto como ya dije con las medidas estándar para cada espacio de esta manera bajamos la cantidad de material y al poder de baja el precio tercer factor diseñamos muros que no funcionan estructuralmente mire a veces el terreno es un terreno expansivo ok y cuando un terreno expansivo no se hace la fundación adecuada en los muros se generan grietas no sé si ustedes se han fijado algunas casas que ustedes ven las grietas en los muros está bien lo que representan el dinero demás al momento de la conducción no se ve porque se hacen los apartamentos después que se hace la casa comienzan a salir entonces no genera un costo adicional muchas veces calderón pero eso no estaba en el costo inicial no está en el costo inicial comenzamos una casa con un costo inicial con un presupuesto principal y al no tomar en cuenta estos elementos que estoy mencionando entonces el presupuesto comienza a subir porque esos gastos adicionales lo tenemos que sumar a este costo adicional me va entendiendo factor número 4 los permisos de construcción anteriormente había la costumbre de comenzar las obras de comenzar la construcción apartamento sin los permisos sin los permisos de ayuntamiento sino permiso de obras públicas hoy por hoy el noto del permiso en algunos casos representan multa hasta de un millón de pesos esto es un costo adicional que si sube el costo de construcción porque si no lo tenemos en cuenta podemos tener problemas entonces a ese presupuesto de casa a elevar esta cantidad un millón o en dólares de 20 mil dólares de una suma sumamente importante entonces que se hace desde el principio diseñar dentro de ese terreno un esquema que sea amigable con los requerimientos que pide ayuntamientos y obras públicas los requerimientos de lindero los requerimientos de parqueo los requerimientos de uso de suelos de distribución y de la cantidad de niveles la altura que va a tener la edificación para que ellos nos entreguen nuestros permisos y así la obra esté en orden en el proceso de la obra cuando vaya un inspector al tratado en orden no tenemos sorpresa no tenemos sin base de una mundo vamos hablado del quinto punto muy importante el céptico mire hace algunos años hace un buen tiempo para en las casas por ciertas condiciones construían el céptico muy cerca de la cisterna a raíz del tiempo ok esta agua del céptico pasaba se enfrentaba a través de los muros de hormigón de la del céptico y pasaba a la cisterna y el agua de la cisterna se contaminaba cada vez que las señoras iban al lavamanos cocinaban se bañaban esto generaba infecciones y se enfermaban entonces este gasto si representa un costo adicional mucha gente dice calderón pero eso pasó de años después si pasó de años después pero si desde el principio lo hubiéramos tomado en cuenta y hubiéramos separado ok bien la cisterna del céptico pues este gasto adicional no existe y por ende no sube el costo de la conducción del apartamento o la conducción de una casa porque aquí el tema del principio es prever para que ese presupuesto inicial que estamos haciendo pues se mantenga con esta nueva estrategia me van entendiendo vamos ahora a pasar al siguiente punto el punto número 6 mil en una construcción son muy importante lo que tenemos atrás y lo que tenemos en los lados y lo que tenemos también al frente por eso el conocer el tema de los vecinos es fundamental a veces tenemos un lote un ancho por plano y no tomamos en cuenta al vecino y diseñamos una casa en donde sin quererlo por desconocimiento no tomamos en cuenta que donde colocamos la ventana del baño puede coincide con la sala del vecino entonces se rompe la privacidad solamente no damos cuenta ya cuando la obra está hecha entonces es sumamente importante que en esa visita que realicemos al terreno en esa inspección en ese levantamiento esos elementos del entorno no no lo tomemos en cuenta para usarlo a nuestro favor es sumamente importante en esa visita poder ver cuáles son las cosas que nos pueden aportar a ayudar a bajar el presupuesto en el terreno para así mejorar el precio y que esto no pase porque qué pasa después luego que está la ventana hecha hay que romper la ventana o hacer otra o moverla que ya eso representa un gasto adicional otra cosa importante el factor número 7 cuando vamos al terreno lo que tenemos que saber qué cantidad de niveles nos permite ayuntamiento subir cuál es la altura máxima que podemos lograr en ese sitio de manera que podamos aprovechar esa condición anteriormente la gente de un terreno decía bueno aquí el de la esquina tiene para niveles de la esquina tiene cuatro y por una condición otra lo manejaba en cuatro y no es así porque la ley cambia hace unos años en juandolio las casas solamente se permitía le permitían tener dos niveles dos niveles y esa casa en ese momento cuando yo no valía mucho de repente la felicidad cambió la ley cambió y lo que se mantenía en dos niveles ahora se llega a 20 a 25 niveles y ya está eso lleno de torres pero esas personas que no sabían sale y vendieron esa casa muy barata porque entendían que solamente podría subir un nivel y lo que compraron y tenían conocimiento de la ley sabían que subían 25 le sacaban mucho provecho la convirtieron realmente en un dinero por la condición de la ley entonces antes de comenzar la obra verificar qué cantidad de niveles podemos subir otra cosa importante vamos a hablar un poquito del tema de los terremotos y de los huracanes todas las construcciones este factor número 8 sumamente importante todas las construcciones tienen distribuciones de los muros de columna ahora no todos los muros tienen responsabilidad estructural no todos los muros cambian no todos los muros cargan ok entonces cuál es el esquema que en ese peso de la casa o ese peso de los apartamentos los vamos a distribuir de una manera simétrica de manera que los muros que tengan una responsabilidad estructural no lo vamos a hacer en hormigón armado en mampostería de bloc tradicional y los que no tengan responsabilidad lo hacemos un material más ligero de manera que podamos manejar el precio de la casa ok porque podamos bajar estructural pues entonces al final en esa casa nuestro apartamento vamos a tener distintos tipos de muros según su conformación estructural lo que aguanta en peso y lo que no entonces factor número 9 sumamente importante en nuestro país tenemos una condición especial que muchas veces el ruido nos afecta vivimos en zonas en una sesión en pueblos en barrios donde tenemos mucho ruido que lo genera los vehículos que lo generan los vecinos que lo generamos nosotros mismos y por esa razón en la casa no tenemos una habitación aislada es sumamente importante que cuando hagamos la visita podamos definir de dónde viene ruido en función a eso de esas tres habitaciones que va a tener ese apartamento o de esa traducción de la casa podamos aislar una que esa y la alguna que esa habitación central tenga el menor contacto con el exterior de manera que aunque pasa el ruido ahí a esa hora siempre se puede dormir siempre pueden llegar a las dos o tres una más tarde porque a esa habitación no le da ruido porque alrededor de ella tenemos la sala porque alrededor de ella tenemos el comedor porque tenemos las demás habitaciones que los escaleras y esto nos permite generar un escudo este escudo evita que el ruido pase de una forma natural así esa habitación podamos lograr no tener que gastar después porque qué pasa si no lo hacemos después tenemos que gastar en anular ruido de tapar la ventana en que encerramiento y esto genera un costo adicional entonces la bulla es un factor importante punto número 10 mil en estos tiempos a partir del 2000 se ha dado una ola de lo que es la corriente de la fachada moderna está ahora una tendencia esa tendencia hace que las personas cuando van a alquilar un apartamento cuando van a comprar una casa se fijan mucho en el nivel vamos a decirlo así no en el nivel se fijan mucho en la estética de la fachada ellos identifican que cuando ven una fachada moderna pues entonces le llama mucho la atención porque lo que está en tendencia entonces cuando vamos a hacer una casa audición uno apartamento el hacer un concepto abierto una fachada moderna eleva el costo de la casa el costo de compra o sea que el costo de conducción es el mismo pero el costo de compra lo eleva porque al verse moderno pues entonces se resulta más llamativo resulta un producto más deseado por lo que vas a comprar entonces es sumamente importante para lograr un mejor precio mantener una fachada moderna en las casas factor número 11 nivel de agua mire a veces esto es sumamente importante y quiero que me escuchen muy bien cuando uno hace una visita a un terreno y uno observa la condición del sitio y uno ve a lo que tienen topografía lo que son terrenos irregulares esos terrenos que realmente tiene una condición especial lo importante es ver el nivel de agua el nivel de agua es que que tanto yo debo de elevar la casa del suelo para que cuando llueva el agua no entre a la sala el agua no entra al comedor que tanto lo tengo yo que elevar para que esto no pase no lo puedo elevar demasiado porque me va a generar mucho costo en relleno pero tampoco un poquito para que el agua no quiera entonces definir esto es sumamente importante para no tener que tener gastos adicionales porque muchas veces el agua entra entonces es un problema hay que mandar a cambiar los pisos hay que mandar a levantar el nivel del agua a cortar las partes de abajo de las puertas y es un problema muy difícil y genera mucho gasto entonces definirlo desde el principio en el terreno nos va a ayudar mucho a mantener el presupuesto factor número 12 los bancos cuando tenemos un proyecto de construir casa para vender lo que es sumamente importante que el proyecto esté en regla lo que yo mencionaba hace un ratico el banco necesita garantizar que ese dinero lo que es su objetivo anteriormente el banco no pedía los permisos de construcción pero con el tiempo se dio en cuenta que sí porque porque el banco cuando le da un dinero a un constructor y el la obra se queda por mitad porque vino obra pública y la paró porque no tenían papeles puntos del banco prendió su dinero ok entonces qué hace el banco ahora para poder prestar el dinero para la conducción le solicita que tienen que tener los permisos y los planos firmados por un arquitecto para que eso no pase no te recomiendo siempre lo que pasan en tu caso vamos a poner en tu casas antes de detección bueno no 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 ni siquiera no no мо partir del banco lo tanto teetical que tenga su casino perdón